Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Industry 4.0 Systems. Ya sabéis que podéis encontrar nuestros vídeos en Industry 40.systems, en la red, en la web. Muy bien, pues en este vídeo de qué vamos a hablar, pues seguiremos con la serie de vídeos de NanoPi R2S. Y concretamente, basándonos en el primero de los vídeos que vimos, dejadme que os comparta pantalla, pues quizás recordaréis que estábamos trabajando en un escenario como el que veis aquí, donde teníamos nuestro gateway, aquí lo tenéis pintado en azul, teníamos a nuestro gateway que estaba conectado a la red de informática de nuestra empresa, de la empresa de nuestro cliente, en este caso 146.0.0.24. Y por otro lado, pues teníamos la red de máquinas, ¿no? Donde estaban, digamos, nuestros PLCs, etc. Muy bien, pues qué pasa, que como la idea de este equipo es que nos llevemos para arriba y para abajo, pues en más de una ocasión tendríamos que tener la necesidad de cambiar el direccionamiento IP de nuestra máquina. Típicamente, el direccionamiento o la configuración de red de este equipo con la red de informática, pues debería ser nulo, porque como estamos cogiendo la configuración por DHCP, pues no deberíamos cambiar nada, en teoría, más allá de las peculiaridades que pueda tener un cliente. Pero al fin y al cabo, pues esto sería, pues, dirigirnos a la interfaz web del R2S, ¿no? Al apartado de interfaces y buscar la configuración de WAN y ajustarla a lo que nos pudiera requerir el cliente, ¿no? Pero, en este caso, lo que nos interesa es, pues, la red de máquina, que es donde, digamos, sería nuestro dominio. Perfecto. Pues ahí, básicamente, tenemos que cambiar dos cosas para cambiar la red de máquina. ¿Por qué hacemos este vídeo? Porque es un vídeo muy sencillo, pero se nos pudieran olvidar una de las dos cosas, especialmente la segunda, y, pues, notaríamos el efecto de que no funciona, lógicamente, ¿no? Es decir, que, remotamente, no tenemos acceso a la red de máquina, que es lo que queremos. Pues bien, primero, tendríamos que hacer el cambio de configuración en el Gateway, que ahora veremos cómo se hace, que al final no tiene ningún misterio, y lo siguiente sería hacer el cambio en la web del ZeroTier. Muy bien, pues, si recordáis, nuestra red de máquina no tiene la configuración IP en la interfaz de LAN, que es donde está conectada, sino que la tiene en una interfaz de Bridge, que une la red de LAN con la red de ZeroTier. Por eso, era importante hacer este vídeo, para recordaros que si lo hacéis desde línea de comandos, pues, esta sería la secuencia de comandos, ¿vale? Tened en cuenta que, a veces, podríais haber escrito BR0, pues, en mayúsculas, como nos pasa aquí, por lo tanto, los comandos que veis aquí, pues, cambiaríais este BR0 en minúsculas por mayúsculas, y aquí, pues, pondríamos la máscara de red y la IP de nuestra máquina dentro de esa red correspondientes, harías el commit para guardarlo, y un UC Reboot, que sería, pues, para aplicar esta configuración sin reiniciar máquina. Nunca está de más, si tenéis tiempo especialmente, pues, meterle un Reboot a todo el Gateway, que, en total, arranca bastante rapidito. Muy bien, muy bien. Esto sería desde línea de comandos, desde web, pues, como hemos visto, igual o más fácil, ¿eh? Es decir, pues, venimos aquí, buscamos BR0, la editamos, y aquí, pues, cambiamos el rango de IP de máquina, como toca. Muy bien. Bueno, luego lo grabamos, evidentemente, y lo aplicamos, ¿eh? Seguimos con el manual, porque la parte de los cambios de la web de Zero Tier, básicamente hay que hacer dos cosas, que es lo que veis aquí en esta captura de pantalla, y ahora os lo enseñaré de forma interactiva, y es cambiar el rango de red local y el rango de IPs que se están asignando automáticamente por parte de Zero Tier en esta red local, ¿vale? Por lo tanto, aquí vamos a la interfase web, para poner el ejemplo y para que veáis todos los pasos con todos los detalles, lo voy a cambiar. Vamos a imaginar que ahora nuestra red de máquina no es la 2.0, sino la 3.0, ¿vale? Pues, primero, venimos aquí, escribimos 3.0, barra 24, como es directa, no hace falta usar ningún gateway, le damos a submit, ¿vale? Esperamos a que esto cambie otra vez a negro, fijaros que primero ha pasado por rojo y luego por verde, borramos la red número 2, esperamos de nuevo a que esto se vuelva a poner negro después de iterar por rojo y por verde, ¿vale? Venimos aquí, este es el rango anterior que se estaba asignando, ahora hemos cambiado de red, por lo tanto, hay que cambiar este rango, voy a poner el mismo pero simplemente del nuevo rango, ¿vale? De 150 a 200, de nuevo nos fijamos en esto de aquí arriba, ya ha iterado, borramos el rango 2 porque ya no nos aplica, nos quedamos con el rango 3, bien, y ahí está hecho lo más importante, pero debemos fijarnos en un detalle, y es, no hace falta cambiar nada de nuestro R2S, ¿por qué? Porque no se está haciendo asignación IP desde el Zero Tier, sino que hacemos una asignación IP manual, por eso hemos venido al R2S a hacer este cambio, concretamente en la interfaz BR0, ¿de acuerdo? voy a hacerlo para que quede ahí perfectamente, lo he comentado en el vídeo, ¿vale? Vamos a este 3, aquí mira, fijaros, ya me ha cambiado el 3, fantástico, maravilloso, lo voy a guardar, y bueno, me dice, tienes un cambio sin guardar, si lo aplico, vuelvo aquí, ¿y qué es lo que tenemos que fijarnos? Que, mis dos máquinas, tanto la de Linux como la de Windows, no tienen IP asignada, simplemente presionando este símbolo más, a ver, si me, espera, no, perdón, simplemente recargando esta página, ¿vale? Si nos fijamos, ya se ha asignado una IP del rango 3, por lo tanto, ya puedo borrar la IP del rango 2, en los dos casos, y listo, ya tengo migradas estas dos máquinas al rango 3, ¿qué pasaría si no hubiese borrado esto? Pues, simplemente, en mi máquina Windows, y en mi máquina Linux, pues tendría dos IPs, una del rango 2, y otra del rango 3. ¿Es grave? Pues bueno, pues depende, ¿no? Depende, puede haber casos en que esto os ocasione problemas de rotado, y otros casos en que os quedéis igual, y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, para dejarlo bien, pues sería, como acabo de decir, y nada más, nada más, esto es lo que os queríamos contar en este vídeo, es un vídeo, muy simple, muy sencillo, podría parecer prescindible, pero bueno, es ese típico manual, básico, que después de haber sudado en montar toda la arquitectura, que explicamos en el primer vídeo, pues os puede venir bien, tener a mano, porque al final, lo que queremos, no es, volver una y otra vez, a mirarnos en la primera documentación, para saber cómo hacer los cambios, pero bueno, pues ser ágiles, y tener un manual rapidito, para estar, digamos, en casa del cliente, y decir, ¿cómo se hacía? Bueno, voy, miro, aplico, y tengo hecho el cambio. Y hasta aquí, hasta aquí este vídeo, con lo que os queríamos, compartir, sobre esta información, para reconfigurar, el cambio de red, o el cambio de red, para un nuevo cliente, de vuestro Nano Pi R2S, como equipo de acceso remoto, a la red de máquina. Muchas gracias.